Me convertí en todo lo que juré destruir una youtuber inconsistente y consumista y por eso hoy vengo con estos dos paqueticos que fueron mis compras y algunos regalitos de la feria ETHOS Todavía no tengo nada en los labios porque compré un labial que necesitaba mostrarles en cámara porque yo normalmente hago no sé cuántas maromas y cuando me preguntan en los comentarios ¿Qué lip combo tienes? ¿Qué labial es ese? No tengo ni idea Este se llama Old Rose, es de la línea Velvet Touch Liquid Lipstick Entonces, lo voy a poner en todos los labios Parse, esto es un nude, no, un nude, el nude La fórmula se siente rica Voy a definir mis labios con este delineador de Bisú en el tono chocolate ¡Me lo acabé! Yo estaba súper tranquila porque creí que me queda todavía un montón Y no Hacia los Jeffree Star Voy a dar otro poquito más de profundidad con este de... no sé Creo que es un lápiz de boge No lo puse en todos los labios, solamente como en la parte externa y el centro lo dejé así tal cual porque... Bueno, ahora sí, esta bolsita es de resplandece Ahí compré un tratamiento en tamaño mini para probar qué tal Pero aquí calculando este tamaño versus mi melena Creo que cometí un grave error Ahora me antojó de este producto porque la verdad yo disfruté demasiado la luz que me daba Tener el pelo mono, pero el daño que me hizo, no mora Esa partecita así no me gustó tanto Entonces esto es un tónico que aclara el cabello naturalmente No sé cómo Vamos a probarlo Me traje también uno chiquito, no sé por qué Me creí peli poquita porque siento que con dos aplicaciones esto se va a ir completo Por último de resplandece me regalaron este bálsamo labial Que creo que tiene un tono medio rojito Esto me huele a infancia la verdad Cuando yo era chiquita obviamente no tenía acceso a productos de belleza Y mi tío tenía un chapstick no de los medicados sino de los que tenían olores, sabores, no sé Yo me comí ese chapstick entonces esto Esto me huele a ese pedacito de mi infancia Continuando con los regalitos de Olé Me dieron su nuevo lanzamiento Esto es un spray anti-freeze, anti-humedad Perfecto para sus climas porque en cualquier momento llueve Dicen que este es un dupe de el wow Que eso básicamente blinda el cabello cuando se lo planchan por ejemplo Para que la humedad no lo encrespe Vamos a ver qué hace en mi pelo Y también me dieron este shampoo hidratante de arroz Esto es un producto de extracto natural libre de sal Libre de siliconas, parabenos y crueldad animal Miren esta cantidad me va a durar como todo el año Porque yo me lavo el pelo una vez a la semana Me dieron estas dos muestras de shampoo y acondicionador de la marca Sense Tiene ingredientes chéveres, aguacate, aloe vera, centella asiática Que esa la he visto mucho en cosas de skin care La centella asiática Y cebolla En Native Blossom fui a comprar este mini Yo iba por los minis, no sé por qué Convencí a ella de que tiene poquito pelo Y me regalaron este tratamiento Dice que es de emergencia capilar Entonces supongo que es hiper mega hidratante Me regalaron esto El hidratante de aloe vera Este es corporal Y yo me compré el jabón facial micelar Porque pues este tamaño Y al precio que estaba, imperdible Como para probarlo De la marca Kirei Miren esta grosería que me dieron en Nilo De la crema de hidratación Hidratación profunda Ay, es que provoca no gastársela Estas pestañas Gritan glam Son de la marca We Y estas son en la referencia femenina Este producto Ya se los mostré por TikTok Que es el Bloom Gelee de Bloomchill Ay, cómo se abre esto Chao tapita Esto es un rubor en formato gelatina Es como una tinta Qué rico huele a gelatina Miremos si con una brocha se puede aplicar Ay, voló la gelatina Casi no la encuentro Es que miren la cantidad que trae No la saquen No hagan esta gracia que yo hice Si no quieren perder el producto Ay no, y esto mancha demasiado Ahora voy a quedar con los rojos Es que con los rojos Con los dedos rojos hasta mañana Es que me da susto ponérmelo acá Porque como yo tengo base, polvo, corrector Pero miren De una pigmenta Ay, puedo poner también un poquito Como me huele rico De pronto también me sabe rico A mí me gusta poner un poquito de rubor también acá Porque aunque no sea natural estar así de ruborizada En teoría, si yo me fui para la playa O me asoleé y me quemé Pues también por aquí va a haber rastros de rojo Así queda el Bloom Jelly en el tono pink Siento que me emocioné demasiado Creí que no traía tantas cosas Y la verdad esto está jugoso Seguimos con este kit de Girly Me pareció súper completo Porque yo la verdad iba por este gel Este gel es una cantidad absurda Yo lo reembasé como cuatro veces Para el kit de maquillaje Rinde un montón Y me gusta mucho porque es muy livianito Lo puedo aplicar en pieles grasas Se absorbe súper bien Y la verdad me gustó mucho el olor que tiene También trae la bruma facial Probémoslo a ver qué tal huele La bruma está rica Me huele como a tienda de maquillaje Sí, creo que es como el olor a sandía Ay, de Girly también compré el fijador de maquillaje Pero no sé en dónde está Siento que pasé penas cuando llegué a grabar Y yo creí que este era el fijador No, era la bruma facial Vean, el Makeup Fix, la bruma facial Es como más delgadita Pero son súper parecidos Este kit también trae la hidratante facial Este me engañó un poquito Porque es igualito al empaque del Lip Balm Pues como que de lejos Se ven súper parecidos Pero este es el contorno de ojos El Lip Balm lo tengo hace rato Y la verdad esto rinde demasiado Con un poquitico es suficiente Uno se lo aplica por la noche Y al otro día todavía amanece con Lip Balm Y por último en este kit Está el Serum Facial Hidratante Este tiene elastina, colágeno, agua de rosas Y ácido hialurónico Ay, tiene como brillos Yo no puedo creer que esté tan emocionada Por una cosa rosada O sea, realmente me estoy convirtiendo En lo que juré destruir Una mujer de 30 años Obsesionada con el rosa En Nilo me dieron el jabón de ducha Más estético de la vida Seguimos con la parte más difícil Porque aquí hay un montón de brochas Realmente yo iba por esta brocha Pero pues mi matemática de chica Entró en el chat Porque pues estando en kit Siempre van a salir mucho más económicas Entonces miren Esta es una brocha de rostro De pelitos sintéticos Me encanta el corte que tiene Porque es como asimétrico Siento que se va a acomodar súper bien Como a los contornos del rostro Esta es una brocha como de rubor Ay, tienen números Esta es la 03 Esta es la 01 Esta que se ve súper chévere para el corrector Es la 02 Esto es tapa un glam El glam Y esta última Que es una brocha tipo mofeta Es la 04 Ah, no, les dije que eran las brochas de Laura Sánchez Compré el súper estelar Que es el fijador de Laura Sánchez Para mí esto es como el caudalí colombiano Obviamente compré uno para mí Y otro para mi bestie Miren esta belleza Digo que es caudalí Porque el empaque es muy parecido Es de vidrio El olor es delicioso Huele como a señora de las lomas Me encanta Y el spray Es súper finito Me encanta Pues como la experiencia completa Desde el olor El spray Cómo se siente en la piel El empaque Espero que me dure de aquí a septiembre Que vuelve Laura Sánchez a Medellín Les iba a comentar Que tanto en Laura Sánchez Como en Annika Los kits que estaban disponibles en la feria También están disponibles en la página web Aquí hay una brocha que también está repetida Uno para mí Otro para mi bestie Esta es la brocha AK-22 Que es una brocha bastante tupidita No miren ese tamaño No miren ese tamaño Es perfecta para el corrector El kit está súper completo Pero viene con las brochas así Individuales Esta es la AK-2 Es densita Perfecta como para la base AK-1 No es tan densa Miren que los pelos Son bastante flexibles Como para el rubor Aplicar polvo Incluso pueden aplicar Una base muy ligerita con esta brocha Y va a quedar súper natural Esta es la AK-5 También es flexible Entonces va a aplicar súper bien El rubor Iluminador Incluso el polvo Para sellar el corrector Y aquí tenemos El kit de ojos Que trae la AK-14 AK-25 AK-6 AK-4 Y AK-27 Terminamos mor Eso fue todo por este video Espero les haya gustado Déjame saber en los comentarios Cuál es tu producto favorito De cuál te antojaste Por allá nos conversamos Gracias por ver Nos vemos en otro video